Si en Euskadi gozamos de bienestar y calidad de vida, es gracias a nuestro trabajo en equipo. Hace diez años nos marcamos una prioridad, un ambicioso objetivo de país, bajar la tasa de paro por debajo del 10%. ¿Cuántas veces me lo habéis escuchado? Hemos trabajado duro, hemos estado trabajando muy duro y lo estamos consiguiendo. Hoy, hoy el paro en Euskadi está en el 7,4%, en el 7,4%, el más bajo en los últimos 15 años. El empleo es calidad de vida, de bienestar, son oportunidades, es la mejor política social. Más y mejor empleo es nuestra prioridad. Partido, gobierno, instituciones, Grupo Vasco en Madrid, Ausola, Neán, trabajando en equipo, Partido Nacionalista Vasco. Gracias.